La palabra Tierra proviene del latín Terra, diosa romana equivalente a Gea, diosa griega de la feminidad y la fecundidad. El planeta Tierra apareció tras la colisión de otros planetas más pequeños, hace 4.500 millones de años. Debido al intenso choque entre ambos, se creó una gran masa de roca ardiente, la que poco a poco, los gases que surgían de su interior formaron la atmósfera y la hidrófera. La Tierra es sólida, rocosa, es especial porque es un planeta océano, ya que el agua cubre el 70% de su superficie. Está compuesta por tres capas de materia que se extienden hacia el núcleo desde la superficie. Dichas capas son, la atmósfera es la gran capa de aire que rodea al planeta y, por tanto, la capa más externa de la Tierra. La hidrófera es una gran capa de agua que se encuentra en la superficie terrestre. Y la geófera es una capa sólida, rocosa del planeta, es decir, desde la superficie hasta la parte más interna de la Tierra. En un principio se afirmaba que la Tierra era plana. Juan Sebastián Elcano, navegante español, realizó la Vuelta al Mundo en el año 1522, demostrando de una vez para siempre que la Tierra era redonda. La Tierra ejecuta periódicamente dos tipos de movimientos principales. El de rotación, que es un movimiento giratorio sobre su propio eje y que dura 24 horas a una velocidad de 470 metros por segundo aproximadamente. Y el de traslación, se desplaza el planeta a lo largo de su órbita solar, tarda en dar una vuelta completa alrededor del Sol, 365 días y 6 horas. Lo realiza a una velocidad aproximada de 30 kilómetros por segundo. La temperatura más baja que ha sido medida en nuestro planeta fue de menos 89.2 grados Celsius, registrada en el año 1983 en la base Vostok, en la Antártida Oriental. Y la temperatura más alta registrada fue de 80.8 grados Celsius en el desierto de Sonora, en México, el año 2021. El reciente hallazgo de las moléculas básicas de la vida en meteoritos evoca grandes preguntas. ¿Llegó la vida a la Tierra en meteoritos? ¿Fue necesario el aporte de estos componentes extraterrestres para que se originara la vida en la Tierra? Ahora, estas preguntas representan dos enfoques de la hipótesis de que la vida provino del espacio. Quizá la vida directamente llegó al espacio o por medio de sus componentes esenciales. Fue sembrada en nuestro planeta durante el bombardeo de meteoritos y cometas. La hipótesis alternativa es que la vida nos expropia, que emergió en nuestro planeta gracias a la química de la atmósfera, la geoquímica, el ambiente y las fuentes de energía disponibles. Ambas hipótesis no son mutuamente excluyentes. Podría haber ocurrido que los componentes del espacio exterior se sumaran a los procesos internos. Es un tema apasionante y controvertido por el momento. La Tierra es el único lugar que alberga vida inteligente. Seguramente no sea el único lugar en el universo o quizás sí, pero hasta el momento se puede decir que es el único lugar descubierto que tiene vida inteligente. Les cuento lo siguiente. Se estima que desde hace 50.000 años ha habido 108.000 millones de Homo Sapiens anatómicamente modernos en la Tierra. Finalmente, reproduzco lo dicho por la Organización de las Naciones Unidas. Todos tenemos la obligación de cuidar y proteger el planeta Tierra. Todos debemos cuidar nuestros bienes comunes. Cuidar de la naturaleza es cuidar de las personas también. Respetemos sus ciclos vitales y contribuyamos a que la inmensa diversidad biológica del mundo se mantenga y prospere. Cierro comillas. Soy Alejandro Sepúlveda Urique, profesor de la Universidad de los Lagos.